Hola a todos, un saludo, soy Cero Los sigo invitando a mi blog, la página 0.wordpress.com Gracias a ustedes, a nuestros amigos lectores Y los que entran a través de los videos que hago, tutoriales Llegamos a más de 10.000 visitas al blog Y les invito a darle un me gusta en la página 0 Entran a la página 0.wordpress.com y un me gusta Solo tienen que estar conectados a su Facebook Bien, disculpenme, me basaron varios vehículos Bien, vamos a comenzar En esta oportunidad el video tutorial Es sobre un vector de ataque en ZED ZED o Social Engineering Toolkit Esta vez creando un autorroom Un archivo que se resume un archivo Un archivo que infectará Lo vamos a meter dentro de la USB O dentro de un CD o DVD Y la persona que conecte ese dispositivo extraíble O externo a su computadora se infectará Y podremos hacer un reverse shell Y otras funciones Cabe aclarar que esto es meramente tutorial O sea, esto es en torno a la seguridad No sé si recuerdan Hubo un caso de un ataque Se debió a eso Que el atacante infectó una USB Con un troyano O un virus O creo que era un backdoor No recuerdo muy bien Lo dejó volado en la calle Cerca de la entrada de la empresa Y un empleado despistado Como miró un dispositivo Bueno, realmente quien Mira un dispositivo Y lo envoltado en la calle No mira a nadie Lo recoge Y el Lo recoge Y el usuario despistado Todavía lo fue a probar A las computadoras del trabajo A ver si estaban Si funcionaba el dispositivo Y esto dio Una propagación masiva Del virus De hecho Malware Generalicemos malware Porque no recuerdo Que José Eras Era un triano Un backdoor Bien, para esto necesitamos Set Como les dije Vamos a abrir una terminal Voy a dirigir Donde se encuentra Set Tenemos aquí Set Desplode Y SQLMap Vamos Vamos a entrar a Set Y vamos a ejecutarlo En Punto Pleca Set Toolkit Entra Bien Ya nos cargó Aquí nos da la bienvenida Set Versión 6.2 Bla 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 Bien Set Está hecho En Python O Python Y Nos automatiza Muchas cosas Por ejemplo Tenemos Con la opción 1 Ataques de Ingeniería social 2 Attack Pass track De Penetración De Sistema Tercero Para Módulos Cuarto Es la actualización De Social Engineering Toolkit 5 Actualizar La configuración Por si queremos Cambiarle algo Digamos La dirección De Metasploit Otras funciones Y El Número 99 Salir Vamos a darle 1 Para los Vectores De Ataqu De Ingeniería De Ataqu Si Recuerdan En Vídeos Anteriores Del Año Pasado O Mucho Antes Hay Unos Más Viejos En Este Canal Mostre Como Utilizar Desde Aquí Este Army Stage Ninguno Y El Otro Si mal No Recuerdo Vamos A ver Con Set Mismo Utilice Centrar Mi Canal Sección Video Ver El Último Video Que Hice Sobre Algo Con Set Fue Terror Gameplay Book Sper O Contest Legate Con Netshack Con Netshack Aquí Fue Hace Un Año Un Payload Con Social Engineering Toolkit De esta Oportunidad Yo Estaba De Cali Linux Esta Oportunidad Me Encuentro El No De Cero La Distro No De Cero Bien Vamos A ver Esto Entonces Varios Vectores De Destaque Vector Paz De Web Infectar Medio Generador De Medio Hacer Payload Pasivos Arduino Puntos De Acceso Virales Wi-Fi Código QR PowerShell Códulo Blablabla Si no sabe PowerShell Investigue un poco PowerShell Es algo Muy potente Realmente Lo pude ver Yo realmente No lo conocía Es PowerShell Y Pues Lo aprendí En El En El 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 Evento Del Hack De Hacking Que hubo Aquí en Nicaragua El año Pasado En Universidad Ingeniería Uni Pues Aprendí PowerShell Pero Nosotros Vamos A usar Otro Medio Como les Dije Desde que Empecé El Dispositivo Extraíbles Y Las Personas Ingresen Entonces Podemos ver Opción 2 A ver Nuestro Zona Ataque Web Perdón Opción 3 Me devolví Con el 99 ¿Vieron? Por si se equivocan En el inciso Opción 3 Y bien Aquí nos presenta Una pequeña Información Infectará El módulo Creará O infectará Al dispositivo CD Dividido USB Creando Un archivo Autorum IFNF Y Metasploit Trabling Con Metasploit O sea Un payload De Metasploit Si no saben Que es Pilot También Investigan Si les gusta La seguridad Informática Vamos a decir Bien Entonces Cuando el DVD Si digo Es insertado Prácticamente Se ejecuta El autorun Y es habilitado Blablabla Entonces El formato Vector de ataque Dice Archivo Fileforma Un archivo Formato O Un ejecutable Standard De Metasploit Ya las personas Contenían mucho Vamos Con un ejecutable Vamos a probar Con la opción 1 IP Para saber Mi IP Bueno Abro una terminal Curif Config To Mi Aquí Que tengo 190 Bueno Este es mi IP Por el momento Mi IP Es genérica Toda vez que yo me conecto Por mi modem A internet Cambia mi IP Entonces Este tipo de ataque Solo sería Si yo tengo Alguien específico De atacar Creo ahorita El autorun Ind Lo meto A mi dispositivo USB Y pues Ya puedo Lo Comparto Mi USB A alguien Y ya lo infecto Bien Por Vamos Si tienen IP Fija Pues no hay problema Esto puede Infectar Algo Y esperar Mucho tiempo A que alguien Se infecte Y luego Hacer Robert Shell Bien Yo 190 Vamos a poner 190.181.141.11 Lo que quisiera Correcto Hacemos Enter Bien Nos presentan Los métodos De ataque La IP Bla 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 Seguro conectada Seleccione el archivo Formato LOTAR Por defecto Es un PDF Envivido O blindeado Con un objeto Incutable Payload Nos muestra Los Payloads Vamos a ocupar Vamos a probar Dice el 18 El reproductor De música QuickTime Hay a doble Flash Microsoft Windows Un DLL Dehacking O si un archivo Raro Un zip Tenemos A ataques De buffer O de flop O de bordemente Pila No quieren llamarlo Probemos Cualquiera A ver Escogemos Que escogemos Visual Basic Nada Nada Supongo Que en Un bootload Of lock Faltería mucho Un de Un documento Las personas Tienden A A revisar Documentos De vez en cuando Cuando botan Basura Contaría Muchos Mostrarles Y se encuentran No pueden borrar El archivo Un Visual Basic Si la persona Tiene Visual Basic No Fantaría mucho Un Adobe Un Adobe Un Adobe Blablabla Probemos la opción Uno Un DLL Casi nadie Revisa Un DLL Bueno En una USB Pantaría mucho Escojamos cualquiera Ya no importa Escojamos Un Adobe DFS Opción 16 Entonces De favor Payload Creado A Selección Bueno El Payload Por defecto Seleccionado A sido creado PDF Envedido De ejecutable Dice Utilizar un PDF Del que yo sea dueño O La 1 Entonces Voy a que darle 2 Porque No voy a infectar Un PDF Que yo tenga Si Ustedes saben Los libros Que yo comparto Aquí En mi blog Imágenes 0 Repositores Via Github Aquí hay varios archivos En formato PDF Están libres Están infectados Pueden comprarlo Ustedes mismos Están los repositores De Github Yo no Nada de los archivos Que yo comparto Están infectados Solo les estoy mostrando Que se puede infectar Un PDF Ya pueden descargar Los libros Que Escritos Son cortos 15 ojalos Muchos Algunos tienen Dos paginitas Son documentitos Cerca Cortos Este es un Código Y este Es archivo De configuración De esto Así que no lo bajen Solo los que tienen Nombres Específicos Ok Bien Entonces Ahora Nos dice Que tipo De ataque Un payload Entonces Podemos hacer Un Windows Reverse Shells Y Si empleamos Esto Nos da Un poquito Largo Esto Un poco De explicación De que es Digamos Un Windows Reverse TSP Shell Dice Spawn Command Shell Victima Send Pack to Attacker Blablabla Un Reverse TSP Un Reverse BNC DLL Yo voy a usar Digamos Para una máquina 64 bits Un 4 Un Windows Reverse TSP Shell Entonces Vamos a poner Bien Disculpen Nuevamente Agarra Piste Carrera Ya lo he dicho En muchos videos Para agarrar De pista Carrera En la calle Entonces Dicen Hay que ponerle lejos 90 Este es 61 141 Perdón 12 Este es 90 181 141 Oyeron Uff Este carrera Que aquí Bien Vamos Enter El puerto De conectar Bien Yo le voy a dar Por defecto Mirando El Playlot Entonces Dice Archivo Explotado El Playlot Creación De Playlot Completa Todos Los Playlots Han sido enviados A root Set Template PDF Directory Todo Ataque Ha sido creado En el directorio Roots Set Folder Autorun Vamos A ver Abrir Esto Dice Que si le dan Aquí Control H Para ver El archivo Oculto Voy a andar Por aquí Bien Ya dejaron De correr La pinta Otra vez Este Bien Entonces Dice .h Set Blablabla Ah no No Perdón Aquí no El h Bien Dice Que el archivo Ya se creó Voy a archivo De sistema Mi Opt Tengo Set Y aquí Está Mi Autorun Y aquí Está Mi Archivo Autorun INF Vamos A ver Si lo Podemos Abrir Con Esto Para Ver Que Es Lo Que Tiene El No Lo Voy A Escuchar Ahorita Bueno Dice Que cancelando Si le He dado Que Si Se Hubiera Puesto En Escucha Pero Yo No Lo Necesito Entonces Ustedes Le Meterlo En Un Dispositivo Extraible En Caso Esta USB Y Ya Lo Tengo Entonces Al Pasarlo A Alguna Computadora Con Windows Por El Tipo De Payload Que Dice Reverse Shells TSP Para 64 Bit Windows Entonces Al Que Alguien Entra Esta La USB Con El Archivo Y Si Alguien Entra Pues Ya Queda Este Ya Queda Infectado Y Podemos Hacer Bueno Entonces Ya Esta El Payload Ya Sueles Transferir Osea Para Estar La USB Y Alguien Con Windows Si Se Infecta Y Esta La Reverse Shell Un Saludo Eso Fue Todo El Video Tutorial De Esta Sede Posiblemente Del Mes Porque Ya Se Como La Semana Pasada Dice Uno De Un Antiguo Video Entonces Por el Tiempo Y Creo Que Con Este Ya Dentro De Uno O Dos Meses Vuelve a Subir Otro Video Si Podrán Disfrutar De Mis Libros Y Muchos Documentos Que Yo Comparto Mis Post Mayormente Escribo En Este Momento Estoy Escribiendo Un Nuevo Post Posiblemente A Más Tardar El Sábado Lo Publico O Hasta El Lunes Que Viene Por Tiempo Porque Estoy En Examen En La Universidad Entonces Ya Saben Pasen Aquí Y Denle Un Me Gusta Este El Próximo Vídeo Tutorial Y Suscribense A Mi Canal